Me vuelvo loca porque no sé dónde estás Mis celos envenenan mi vida y mi paz Y van corriendo por mis venas queman y contigo acabarán Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele Mis celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma Y me van a destrozar Mis celos son más que una locura que me hunde en la amargura De un amor irracional Celos que se calman cuando duermes y en tus brazos me retienes Y eres frío nada más Solo mi aliento llenará la oscuridad Cruzando el aire tus pensamientos se van Me desespero porque no sé dónde irá Mis celos un martirio sufro y conmigo acabará Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele Mis celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma Y me van a destrozar Mis celos son más que una locura que me hunde en la amargura De un amor irracional Mis celos son más que una locura que me hunde en la amargura Celos que se calman cuando duermes y en tus brazos me retienes Y eres frío nada más Solo mi aliento llenará La oscuridad Solo mi aliento llenará La oscuridad